Ay, pues eso, que el joven hermoso y rico se enamore de una pobretona. Lo que quiere decir es que si el joven Rodrigo se puede enamorar de usted. Pues sí, es Homero. Ay, en mis años de vida yo nunca he visto eso. Ahí tienes, el patrón don Amador se casó con doña Pilar, que también es de dinero, y los hijos de ellos igual. Oye, ma, con esa ropa negra te vas a azar cuando el sol esté a plomo, ¿eh? Es que mi otra ropa estaba mojada. ¿No será que le estás guardando luto al patrón don Amador? Bueno, ¿y eso qué tendría de malo? Nada. Lo que pasa es que se me hace como medio raro. Mejor aprieta el paso. Ma, ma. ¿Y ahora qué? ¿Tú crees que lo que pasa en las telenovelas pueda pasar en la vida? ¿Cómo de qué? Ay, pues eso, que el joven hermoso y rico se enamore de una pobretona. Mmm, lo que quiere decir es que si el joven Rodrigo se puede enamorar de usted. Pues sí, es Homero. Ay, en mis años de vida yo nunca he visto eso. Ahí tienes, el patrón don Amador se casó con doña Pilar, que también es de dinero, y los hijos de ellos igual. ¿Quieres tú enseñarme todo el campo, tequilero? Uy, James, recorrer todo eso en un solo día es muy difícil. Ah, pero ya sé, te voy a llevar a un sitio donde desde ahí podemos observar todos los paisajes agaveros. Es un espectáculo impresionante, ¿eh? Ajá. Le pedí a Sofía que nos acompañara, pero me dijo no. ¿Sofía? Déjame decirte una cosa, cuñadito. A mi hermana no le gusta la vida del campo. Escúchame. Fue algo espontáneo, verdadero. Algo sublime que nunca había sentido en mi vida, te lo juro. Carriota. ¿Qué pasó, ma? Me ve con Román que a la tarde íbamos a dar una vuelta por el pueblo. ¿Y a ti qué te pasa? Ay, yo no sé, ma. Tengo una cosa acá adentro como... como que se me alborotó el avispero. Se me hace quesos por el joven Rodrigo. ¿Qué pasó entre ustedes esta noche? Nada. ¿Qué, me va a empezar a mentir? Nunca lo ha hecho. Es que... es que me besó, mamá. Muchacha. Eso está bien mal. Ay, sí, sí. Pues ya lo sé, pero... Ay, pues es que... me gustó. Mira, James, allá abajo viven más de las cinco mil familias que se dedican a cultivar el agave. ¿Cómo? ¿Cinco mil? Cinco mil. Y eso sin contar los otros dos mil gimadores que llegan de otras regiones. ¿Por qué? Pues para cosechar más agave, James. Mira, nosotros las familias tequileras necesitamos producir mucho tequila para cubrir las necesidades de las fiestas patrias, de Navidad, fechas muy importantes para nosotros los mexicanos, sin contar la exportación. Oh, por supuesto. Ah, Rodrigo, un último favor. Yo quiero conocer lugar donde los trabajadores van a divertirse. Román me dijo que las llamas cantinas... Las cantinas. Cantinas. Te lo dijo Román. Sí. Qué bien. Pues fíjate que no. Nos vamos a regresar a la hacienda porque ya nos perdimos la comida. Tú corres el riesgo de perder a tu novia y yo a mi familia. Please, Rodrigo. Yo prometo que mañana me paso todo el día con la familia. Tú prometes. Yo prometo. Está bien. ¡Carmelo! Gusto en verte, Rodrigo. Igualmente. ¿Qué le servimos? Bueno, dos tequilas sencillitos, pero con cara de boca. Salen. Rodrigo, ahí está Roman. Muy bien acompañado. Rodrigo. Rodrigo. ¿Román? ¡Joder, Rodrigo! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, joven. Hola, Gabrieta. Hola. ¿Y ese milagro qué hace por acá? Es que mi cuñado James insistió en que le enseñara los campos agaveros y también quería saber en dónde se divertían todos los trabajadores. ¡Ah, pues aquí! ¡Istantina! ¡Lugar increíble! Perdón. Buenas partes. Buenas tardes. Pues nosotras ya nos terminamos nuestra agüita de ovo, así que con permiso. No, señora, por favor, quédense otro rato. Oh, nosotros dos íbamos también, ya no quedaron aquí. Ya nos vamos, vamos. ¿No dijiste que querías tomar? Yo sí, pero tú dijiste que no. No, que quieres tomar. Tú te querías tomar un trago. Sí, yo. Tú te querías tomar un trago. Pues nos van a disculpar, pero ya me quiero ir. No, no, mamá. No se puede quedar. Un ratito, un ratito. Ándale, señora, deje a Gaviota un ratito nada más. No, no lo creo. Yo te la cuido, Clarita. Quédate en buenas manos, hombre. ¿Ya ve? Ándale, déjame, mamá. Te prometo que me voy a portar bien. Ándale, señora. Bueno, pues, por tratarse del joven, la dejo. ¡Ah, sí, sí! Pero no se me trasnoche. No, no, no. No se preocupe, señora, de veras, ¿eh? Cuidadito con tomar de más. En nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Mucho juicio, Gaviota. Sí, sí. Vete sin pendiente, Clarita. Eh, pausa. Yo le cuide. Yo le cuide. Yo le cuide. Pero siéntese, joven. ¿Qué tal bien, Mr. James, por favor? Sí. ¡Carmelo! Mándame una botella de tequila, pero de mero bueno, ¿eh? ¡Va pa' allá! ¡Eh, je, je! Por amante De mi vida haré un camino hasta encontrarte Virgencita. Mi muchacha es tener edad de tener novia, de casarse. Así que prohibirle verse con el joven Rodrigo... Ay, puede hacer que... Que se me encaprille. Ojalá. Y que esto sea como una nube pasajera. Y para cuando el muchacho se vaya, mi Gaviota se olvide de él. ¡Salud! Salud. ¿Me permite, por favor? Hola, bien. James, no hagas todo ese tequila así. Te va a matar, hombre. Lo único que mata el tequila son las penas. ¡Eso! Matude, sí, me gustó. Oh, pues sí. Beautiful, señorita, ¿cómo no? Beautiful, beautiful. Oigan, ese solo es para bailar. ¿Bailamos? Sí, sí. Pero yo no sé bailar. Venga, yo le enseño, yo le enseño. Nomás jame el pasillo. ¡Hable, patrón! ¿Así? ¿Así? ¡Fiesta! ¡Toma! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Esperen por mí! Es fácil. Oye, yo quisiera pedirte una disculpa por lo que pasó ayer. No, no me lo recuerde. Todo el santo día estuve tratando de olvidarlo. ¿Ah, sí? ¿Y sabe qué? Es que yo tuve la culpa. Porque, pues, porque ayer no lo robó. Fue como si hubiera sido otra persona, ¿me entiendes? Sí, no, sí te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque yo como que tampoco era yo. Y como que era bien Rodrigo. Y la verdad, yo nunca había hecho algo así. Sí, sí lo entiendo. Si no soy bruta. Usted quiso pasar un buen rato y toda la cosa. Pero ya mañana agarramos rumbos distintos y ya todo se olvidó. ¿A poco no? A mí no me gusta que pienses así. No me gusta. Esta es la canción más linda del mundo. Escúchala. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. No me gustan a ti.